Hey mis chicas preciosas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas como siempre y nuevamente a un nuevo video. Y hoy quiero traerle un videito en donde las mujeres maduras también usan jean, chicas, claro que sí, de una manera muy elegantes y modernas. Las mujeres maduras, estoy hablando de 40, 50, 60, hasta 70 años, chicas, siguen usando y utilizando esta hermosa prenda versátil, básica y clásica en donde es un comodín hoy en día. El jean es súper fácil de llevar y de utilizar en cualquier ocasión y sobre todo tiene mucha versatilidad a la hora de poder combinar esta hermosa prenda. Las mujeres de 50 años en adelante siempre lo llevan y lo utilizan de una manera mucho más elegante agregando una tercera prenda como puede ser un blaze o una chaqueta. Las mujeres lo utilizan, lo llevan, lo usan mayormente los pantalones no rotos porque ellas lo dicen, esos pantalones son para gente más joven, algunas le gustan y otras no. Pero en el video también te dejo varias ideas de cómo utilizar algunos de estos pantalones, en especial los pantalones rotos. A mí en lo particular no me gustan, pero también hay formas diferentes de llevarlo para que se vean mucho más elegantes. En el video les dejo varias ideas de cómo llevar diferentes estilos de jean, colores y también formas de llevar y utilizarlos con prendas, con blusas, con chaquetas, con camisetas y demás. El jean es la prenda que se utiliza todo el año, por eso decimos por su versatilidad tenemos una prenda favorita en mujeres maduras.